Este sábado 8 de agosto a las 16 horas se llevará a cabo un banderazo contra el aborto y la interminable cuarentena. Las múltiples manifestaciones en todas las plazas del país, los argentinos piden por el derecho a la vida, la familia, los mayores, la educación, los valores, el trabajo, la libertad, la justicia, la defensa de nuestra fe católica, la soberanía y por la patria. Estos banderazos se repetirán el 17 de agosto y se repetirá hasta que se ponga fin al confinamiento eterno todos los sábados en el Obelisco, Plaza de la República y en todas las plazas del país. No te quedes en tu casa, salí y defendamos la patria.